Mi nombre es Eduardo Tolosana, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y auditor técnico de ENAC para el esquema de certificación forestal PEF y presentaré el tema innovación tecnológica y empresarial para la certificación de la gestión forestal sostenible. Como podéis ver en la transparencia, hay diversos actores en el proceso de certificación. Parte de ellos promueven, crean y controlan el cumplimiento de las normas de certificación. Son los normalizadores, el propietario del esquema, el acreditador, su papel es más formal que técnico y aunque puedan emplear tecnologías y procedimientos innovadores, su trabajo no presenta el mayor potencial de innovación. Los actores esenciales son el gestor o propietario que solicita la certificación y el certificador que evalúa la gestión y decide si otorga el certificado. El primero puede ser el que implementa y mantiene el sistema de gestión forestal sostenible, aunque es muy común que se lo encargue a una empresa especializada, el consultor forestal, que en este caso se convierte en un actor clave. Esta implantación y mantenimiento son las tareas técnicas más complejas y con mayor potencial de innovación. Consisten estas tareas en la toma y elaboración de información que dará lugar a unos procedimientos de gestión cuya aplicación será objeto de control mediante auditorías internas por el gestor o el consultor y auditorías externas por el certificador que llevarán a su revisión periódica para su mejora continua. Es fundamental que todo el sistema esté documentado a través de manuales, registros, contratos, facturas o albaranes, etc. Los aspectos más relevantes de la adquisición y elaboración de la información, que es un conjunto de labores con gran potencia y innovador son el inventario, para conocer el estado de los bosques y estudiar sus condicionantes ambientales como hábitats y especies singulares, espacios protegidos, riesgos bióticos o abióticos. Debe tener este inventario representación cartográfica. A partir de él se determina la capacidad productiva, lo que llamamos posibilidad, y se distribuye esta producción en el tiempo y en el espacio a través de la planificación de actuaciones, también con base cartográfica y que puede incluir otros usos como la caza, el ganado, etc., si el gestor forestal es responsable de ellos. Además, hay que hacer un registro de las extracciones de productos forestales y de otras actuaciones. Y por último, hay que documentar los aspectos sociales, contratación de personal, seguridad y salud laboral y los aspectos económicos como los ingresos y gastos de las unidades de gestión. Un ejemplo de innovación sería el uso de nuevas tecnologías para el inventario. Entre estas tecnologías destaca el LIDAR, que es la obtención de imágenes mediante pulsos de láser desde aviones o estaciones terrestres, el uso de drones para diversos tipos de imágenes o el empleo de imágenes de satélite con distintas frecuencias. Otro ejemplo serían los programas de base cartográfica para la planificación de las actuaciones. Es importante su sencillez y la posibilidad de adaptación de distintos usuarios. Hay programas desde para planificar a escala unidad de gestión hasta para que las empresas de aprovechamiento planifiquen y analicen su trabajo. Para el control de las extracciones existen ya aplicaciones que se conectan a los sensores de medición de las máquinas y unidos a GPS ofrecen datos a tiempo real sobre los productos y su localización como se puede ver en la transparencia. También hay distintas tecnologías avanzadas de medición de la producción sobre pilas y camiones. En cuanto al control de los aspectos sociales y económicos, como es un control de transacciones, contratos, inspecciones de seguridad y salud, actuaciones formativas, compras y ventas, su desarrollo pasa por la tecnología blockchain, totalmente transparente por su trazabilidad y que da garantía por la huella digital electrónica de cada producto. El futuro de la certificación de la gestión forestal sostenible y de la propia gestión forestal se podría llamar gestión forestal 4.0 y incluye la integración de estas herramientas tecnológicas e incluso otras que no he mencionado como la inteligencia artificial, la robótica, la comunicación de máquina a máquina, el internet de los bosques, etc. El principal problema para implantar este tipo de tecnologías en países con un sector forestal como el nuestro con pequeños propietarios envejecidos y absentistas es que estas herramientas deben ponerse a su disposición para un manejo sencillo y a bajo coste, dados los escasos márgenes de negocio que tienen. Una solución sería ofertar desde empresas especializadas paquetes globales de gestión innovadora y agrupada incluyendo la certificación a colectivos de propietarios privados o públicos. Otra posibilidad es integrar la gestión forestal con la cadena de custodia que sería la planificación, optimización y trazabilidad de los suministros ofreciendo herramientas conjuntas de utilidad para toda la cadena de producción y gestión forestal y ambiental desde la propiedad a las empresas de aprovechamiento y la industria pasando por la propia administración que se repartirían así los costes de estas herramientas de innovación tan complejas y costosas.